Bueno amigos, ¿de qué código vamos a hablar en esta ocasión? Del E96 de nuestra caldera de Dietrich Zena. Bueno, ¿qué puede estar pasando? Que ha habido una bajada de tensión y este es el problema. Nos va a hacer un reinicio automático y se solucionará el problema. El E96. Ahí se corta debido a lo que estamos diciendo. Una bajada de tensión, una caída de tensión bueno, pues el reinicio automático nos solucionará este problema del E96. Chao.